Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo el Tepeyán La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana bajo el Tepeyán Suplicante juntaba sus manos Suplicante juntaba sus manos Y eran mexicanos Y eran mexicanos Y eran mexicanos Suporté su paz Y eran mexicanos Y eran mexicanos Y eran mexicanos Suporté su paz Su llegada lleno de alegría Su llegada lleno de alegría De luz y armonía, de luz y armonía De luz y armonía, todo en la Nahuatl De luz y armonía, de luz y armonía De luz y armonía, todo en la Nahuatl Junto al monte pasaba Juan Diego Junto al monte pasaba Juan Diego Y acércose luego, y acércose luego Y acércose luego al oír cantar Y acércose luego, y acércose luego Y acércose luego al oír cantar Juan Teguito la Virgen le dijo Juan Dieguito la Virgen le dijo Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi altar Este cerro elijo, este cerro elijo Este cerro elijo para ser mi altar Y en la tima entre rosas pintadas Y en la tima entre rosas pintadas Su imagen amada, su imagen amada Su imagen amada, su imagen amada Se digno de dejar Su imagen amada, su imagen amada Su imagen amada, su imagen amada Se digno de dejar Desde entonces para el mexicano Desde entonces para el mexicano Ser Guadalupano, ser Guadalupano Ser Guadalupano es algo esencial Ser Guadalupano, ser Guadalupano Ser Guadalupano es algo esencial Ser Guadalupano